...con la caneta, estribe, ya está listo, quédese tranquilo, se sabe lo que tiene que hacer. Déjelo, despacio, déjelo. Largaron el gran premio internacional Carlos Pellegrini. Salen muy agrupados, los competidores tratan de hacer la delantera por el lado, llevan la pista de número 7 a Grandiógenes. Vienen ganando terreno decididamente en busca de la vanguardia, competidor número 4, Miguel Estorba, resueltamente en busca de los puestos vanguardia y abierto, lo hace el 14 a King Yulín, que va resueltamente en busca de la punta de la carrera. Los competidores van a pasar ya la señal indicatoria de los 1.800 metros con el número 14 a King Yulín en la delantera. En su busca viene ganando terreno por el lado interior de la pista, el competidor número 7 a Grandiógenes, abierto, viene avanzando el número 3, el Safari River. Los competidores van en busca ya de la señal indicatoria de los 1.600 metros con el 14 a King Yulín en la delantera. En su busca lo viene haciendo el competidor número 3, el Safari River, resueltamente en busca de la vanguardia. Viene ganando terreno por el lado interior de la pista, el competidor número 7 a Grandiógenes, va en busca de los puestos vanguardia, abierto, corre su compañero, el número 7, Free Flag. Los competidores van en busca ya de la señal indicatoria de los 1.400 metros y no hay variante, lo viene haciendo siempre el número 14 a King Yulín en la delantera. Estirándole cuerpo y medio de betacas al número 3, el Safari River, avanzando. Lo viene haciendo el número 7 a Grandiógenes por el lado interior de la pista, viene corriendo y ganando terreno el número 16, el Star Runner. Los competidores van en busca ya de la señal indicatoria de los 1.000 metros, lo viene haciendo siempre el avanguardia, el brasilero número 14 a King Yulín, que viene enseñando el camino a medio, cuarto de betaca, sobre el 13, el Safari River, que va en busca de putero, viene ganando terreno por el lado interior de la pista, el número 1, Ángel Comanche, por dentro se viene desempilando, ganando terreno expectante, el 16, Star Runner va en busca de los puestos de vanguardia, más atrás el 11, Lucky Force 6, los competidores van en busca de los 700 metros y va a haber lucha la delantera, lo viene haciendo por dentro del 14, a King Yulín a su costado exterior lo tiene, al número 3, el Safari River, que va en busca de putero, por dentro del 16, Star Runner, que viene ganando terreno en busca de los puestos de vanguardia, abierto, viene tropezando el 8, Fuego Hierro, enfrenta a los competidores, la señal indicatoria de los 400 metros, continúa la lucha de la tira, lo viene haciendo el 14, a King Yulín, viene ganando terreno, está River abierto, resueltamente busca la vanguardia, viene corriendo el competidor número 8, Fuego Hierro, va a buscar los puestos de vanguardia, descuenta a los competidores los últimos 200 metros de carrera, en 14, a King Yulín, el de la tira ha seguido por fuego y el requisito en busca del putero, descuenta ya los últimos 100 metros de carrera, y lo viene haciendo la directiva, siempre el número 14, a King Yulín, que viene cerrando el camino, poco metro para Dico, se pone 14, a King Yulín, clarasón la ventaja desde el fondo del 16, el de la tira, le cruzaron el disco. Y lo que se preveía se confirmó, indudablemente es un crack, este King Yulín, el caballo brasilero de punta a punta, reguló maravillosamente el desarrollo, el jockey Antonio Correa da Silva, porque lo trajo en parciales de siesta, 24, 16, los 400, 49, 04, los 800, 1, 16, 0, 7, 200, 1, 41, 61, los 1, 600, aceleró al final, 2, 4, 46, los 2,000 y terminó en 2, 31, 20 centésimos, una victoria indudablemente extraordinaria para este Sing Yulín, que ganó con todas las de la ley, demostró que tenían razón los periodistas y la gente de Brasil, cuando dijo que era un crack, es indudablemente en pista del césped, un crack, Sing Yulín, Marcelo. El marcador, no oficiales, primero, Sing Yulín, segundo, Send in the Cloud, que es otro caballo brasilero, y tercero, el número 8, Fuego e Hierro. Indudablemente, una supremacía de estos dos animales que vinieron de Brasil y que yo había señalado antes de la carrera, que no vienen a hacer turismo, cuando vienen los caballos brasileros, realmente traen lo mejor de lo mejor.